¿No me hiciste ya? ¿Qué haces hecho? Chicos, ya volvemos a hacer el challenge Antes de empezar el vídeo, tengo un herpes, por eso tengo crema en la cara Hoy estoy aquí con Laia y Magali Vamos a sumarnos a este challenge de Blind Mute Deaf Y vamos a hacer K-Pops Bueno, ya está, ¿no? Sí, besamos Si no ves, sí No le da nada Ah, por cierto Este vídeo va a ser en castellano porque es como solemos hablar Además del catalán, pero... Yo, ¿qué es decir? Yo seré Pues yo seré Deaf Y ahora me pongo música Pues mute, lo que queda ¿Qué es lo que está pasando? Lo respeto Y claro que no le doy a hablar, ¿por qué hace ruido si no va a hablar? No entendía ¿Quieres una hora para hablar? ¿Que no se escucha? Me siento incómoda ¿Está borroso los ingredientes? 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 A ver... ¡Salud! ¿Cómo que no? Es que hay que hacer ahora chicos. Pero esto tiene bastante que meter. No se pesa. ¿Qué? Se pesa. Esto va aquí. Claro, igual aquí. Esto, no se pesa. No. ¿Qué es así? ¿Quieres llegar? No, 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 no. Ahí está al final que está pasando. Me va a caer. ¿Esto? ¿Esto va aquí? No. ¿Esto? No va aquí. El bol va aquí. Tenemos que sacar esto, poner el bol y después poner esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mucho. Cortar. ¿Qué pasa? Es que voy a meter aquí todo lo haciendo. ¿De qué? Tenemos que cortar. ¿De el cuchillo, por lo de mí, por favor? ¿Con la mano? Ah, con la mano. Nada. Ah, qué bueno. Sí. Siguiente. Ay. ¿Qué? Ahora, 50 gramos de ganache de chocolate con leche. Bueno, esto es acabado, ¿no? ¿Qué? Repite. Repite. No sé qué es. Esto. Sí, repita. Repite. Repite. Laia. Sí. 50 gramos de ganache de chocolate con leche. Ganache, eh. Y chocolate. ¿Eh? Esto. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Lo cambiamos o no? Sí. ¿Lo cambiamos? Sí. No. 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 Pero... Quita la... La cámara. La cámara es muy fácil. Laia que encima está grabando. Vale, ¿qué fue? Primero lo desmenizamos esto. Vale. Todas a la vez. ¿Pero qué es con la mano? ¿Con la mano? ¿Qué? ¿Otra persona? No. ¿Cómo? A que lo haga literalmente a la O. Cogiendo y vale. Sí, destrozado literalmente. Tiene que dar una textura fina. Está bastante conseguido. Ahora ya pasamos a esto, ¿no? Vale. Que no queden trazos. Así que. ¿Ponemos los 50 gramos? No. O da igual, a ojo. A ojo. Sí, a ojo. ¿Con qué? Con esto. A ojo. Y mezclamos con eso. Dale. Seguro que con esto. No sé qué es eso. Con las manos. Por Dios. Creo que es una cosa más asquerosa que he hecho en mi vida. Vale. Repetimos. Repetimos. Otra vez. Más. Amasa más. Todas amasamos. Unas. 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 Vale. Vale. Hemos de hacer un rulo de 3 centímetros. Aquí. Con las manos. Y después cortarlo en trozos iguales. Es que esto no da vuelta. En plan se rompe. Unas. 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 Más. Unas. Sí. ¿Creéis que falta a Filadelfia? ¿Yo? ¿Habtá las manos, sí o no? O dile a Nuria. Ehm. A ver, osc base. Bien. Vale. Pero te falta un poco, ¿eh? Fem3 CHURROS No, pero ya está Tú, Laia, tú ya tienes El Núria tiene una y yo tengo una otra ¿Qué hacemos? ¿Tota una tableta o menos? Toda, toda Una, sincera, vale Me acaban de recordar que el vídeo era en castellano ¿Qué le ha pasado? ¿Cuánto hay yo? Necesito un cuchillo Yo, guapa, no te va a pasar el cuchillo ¿Todo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me hablas? ¿Cuánto? ¿De qué? ¿Cuánto de retí? ¡Ah, de mantequilla! ¿Mantequilla? No, no mucho, tipo Tipo, un tocho así, ¿no? ¿Cómo pequeño? Pequeña es poco Poco, poco Pero poco, poco así En plan, no, no... Mas Un tocho Vale, vale Ja està, ens hem entès Guai Laia Esto a la mitad Això ho poso per sobre Esto a la mitad? Núria ¿Es todo esto? ¿Mulia todo esto? ¿Mulia todo esto? ¿Mulia todo esto? ¿Mulio mucho? Vale Chavalante Cierro Estoy cansada Poco, poco Un, más Más Espero Dos, tres, cuatro, cinco Paro, más Abro, giro Cinco segundos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Vete Once Más, explota ¿Explota? No ¿Qué está pasando? ¿Se ha quemado? Esto ¿Se ha quemado? Sí, ¿no? Mucho ¿Qué? 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 Vale Magalí, ¿qué ha pasado? Magalí Explota Magalí Magalí ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué? No lo puedes hablar, no te entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hablar ¿Cómo? ¿Qué? Ha explotado ¿Está negro? ¿Está negro? ¿Está negro? No, ella no, yo ¿Qué? 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 No, ella no me hagas, ¿no? No me hagas, ¿no? No me hagas, ¿sabes? No me hagas, ¿no? No me hagas, ¿no? ¿Cuándo explota? Ah, vale. Es que no puedo mirar. Estoy barrasando la chocolate con la manteiga. ¿Está derretida? ¿Está derretida? ¿Qué? ¿Está derretida? ¿Bailar? No, que si está derretida. Se ha deshecho. Sí, sí, se ha deshecho. Mmm, qué rico. Está bueno, lo hemos probado. Ahora solo hay que hacer los palitos. Vale, has dado. Bueno, hemos dado. Sucar al palito a la chocolate, después al Kpop y después a la chocolate otra vez. Vale. Esto no aguanta. Yo no aguanta, ha pesado mucho. Mucho. Más pequeñas. No tienes que dejarme en la nevera. ¿Qué? No, no, no. ¿No? ¿Funciona o no? ¿El qué? ¿Va bien? No. Bueno, a mí no. No. Pastel y ya está, yo creo. A ver, me quita esto. Que se deshace. ¡Fallo, chicos! ¡Fallos! Bueno, no está quedando, se está rompiendo. Somos malas cocineras. Chicos, ha sido un fail. Un fail. Sí. También. Que se van desmoronando. Y pones un poco en el congelador. Lo ponía en el chisme este. ¿Lo ponía? Creo que sí, en algún lado. En algún lado lo he ido yo. Básicamente, ha habido... Ha sido un fail. Sí, ha sido un fail. Hemos tenido que volver a hacerlo, así que estamos aquí viendo a parte dos. Con todo, pero ya... Solo para terminar la receta y enseñar los resultados. Exacto. Y para comerlo. Y para comerlo. Lo más importante. No, primero. Ah, claro. Vale, ahora se ve mejor. Mucho mejor. No me gira. Cuesta un poco, girl. Buah, tío. Qué felicidad que esté saliendo mínimamente bien. Muy bonito no está quedando, pero está la buena. Vamos a enseñar un poco la situación. ¿Quién? Qué dolor. ¿Cuáles queréis? Colurina. Vale, ¿qué es esto o aquí? Es bonita. Tranquilla, ya veo como yo. Quiena de emoción. Oh, qué bueno. ¿Sí? ¿Es bueno? Sí. Hola, esto. Pues está bien, ¿no? Bueno, ahora de la vera... Sí. Vale. Áñale. Que se caen... Tengo la sensación de que cuando mueras se va a cae. Yo también. Yo también. Vale, lo probamos. Te ensasuro? Está bueno Es como Es difícil No me lo imaginaba así Yo tampoco, es como Es como un pastel crudo Desde la 10 Yo también lo voy a decir Es que es un 7 Os vamos a enseñar lo bonito que han quedado Están un poco pochos Están buenos pero el problema es que empalaban mucho Exacto Buah, siempre con que me he comido un pastel entero Buah, sí ¿La misión ha sido un fail? El challenge era gracioso pero muy difícil Pero está bien Yo creo que si nos hubiéramos aclarado con la receta Sí, o sea, yo creo que el problema no era el challenge No Éramos nosotras Lo podríamos haber hecho No Vale, pues esta Vale Vale Vale, desconecto esto, ¿no? Sí Ah, bueno Bye Que bien se ve Qué miedo ¿Por qué estás haciendoorko? ¿Eh? ¿Por el poco de broma? O no Raza Ah, tú la noticia El 2 La cámara ¡Vaya, que sigo le está grabando! ¡Suscríbete al canal!